Me llamo Álvaro y vengo desde Murcia. Pues hasta ahora había sido particular, había tenido perros toda mi vida y a partir de ahora me gustaría dedicarme profesionalmente a ello. ¿Por qué decidiste hacer el AMC Líder? Pues bueno, hacía tiempo que llevaba buscando un sitio que fuese un poco acorde a mi filosofía de ver el mundo canino, el mundo de los animales y tal. Y en Murcia me junté con un grupo de gente que dos de esas personas habían estudiado aquí en Tacoda y me hablaron muy bien del sitio y vi que iba muy acorde a lo que yo pensaba, entonces decidí hacer el viaje. ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? Pues muy bueno, muy positivo. Y no sé, nunca había oído hablar de las señales caninas como lo he vivido aquí. Y desde que he aprendido todo este tema de las señales caninas y todo, pues yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? De que ahora veo mucho más de señales caninas y veo una interacción canina, incluso me pasa con las personas, y veo muchísimo más, aparte de lo que se habla o lo que se suele entender, veo mucho más de lo que hay de fondo. Y me gusta porque a nivel personal ayuda bastante, tanto con perros como con personas. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador de este curso? Pues aparte de la comunicación, las señales y tal, pues la forma de tratar al perro de una forma amable, de una forma amable y en positivo, no como se suele entender, de una forma común. Una forma mucho más profunda, pero sobre todo la amabilidad que se tiene hacia el perro y la comprensión que se tiene hacia el perro. Y bueno, sí, eso. Tras haber realizado el curso, ¿crees que es posible la modificación de conducta desde una forma respetuosa, amable y con comprensión hacia el perro? Claro. Sí, y ahora, después de haber aprendido todo lo que he aprendido, me parece que es la única forma. O sea, hay formas, hay otros métodos, pero camuflan. Camuflan los comportamientos. Entonces, esta forma amable y más cercana al perro, me parece que es la única efectiva. ¿Vas a continuar formándote con nosotros en el método? Pues sí, mientras que pueda y sigáis sacando cursos, todo lo que pueda. Vienes desde Murcia, nos has comentado, ¿te ha valido la pena el viaje, o sea, venir hasta aquí, estar tanto tiempo con nosotros, tantos meses? Sí, ha sido una experiencia muy positiva y me llevo, aparte de experiencia, me llevo gente y me llevo, bueno, espero seguir construyendo más y no sé, aparte, bueno, me ha gustado mucho este tiempo que he estado aquí. Lo volvería a hacer, sé yo. Y, bueno, ¿lo volverías a hacer o lo recomendarías a otras personas? Sí, de hecho, desde el primer fin de semana que estoy lo he recomendado a varias personas, a varios conocidos y sí, lo volvería a hacer, volvería a hacer más cursos que me amplíen conocimiento y sí que lo recomendaría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.